Bueno, llegamos, nos encontramos aquí en una montaña, perdido, y tuvimos que caminar para llegar a un pueblo, pueblo indígena al parecer, pero la brújula se me cayó, la mochila también cayó, como quise que no me echó más para allá, que queramos buscarla, igual estaba nervioso con mi cara, acá, 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 pero, poquito, poquito, vamos a avanzar nomás por los senderos que vimos, aquí adelante, yo les digo que cuando ustedes andan por este lugar así, hay que tener cuidado con ciertos tipos de maleza, pues aquí uno puede pisar, por supuesto, las murras, las murras, peligrosas, venenosas, y aprecian, aprecian, o cuando se camina por su medio de sendero así, tened cuidado con los palos, ¡Para, para, para! Uy, uy, ¿te encontráis bien? ¿te encontráis bien o no? ¿Te encontráis bien? ¡Para, hueón! ¡Oh, me piso, hueón! Ahora, calculando, por lo que tú me dijiste, esa es la murra Osteotalus, no recuerdo cuánto más. Una hora de vida. Bueno, pero, cuando lleguemos al pueblo, ¡ay, te salváis! No te preocupes, no te preocupes, toma tu pueblito, para que te afirmes. ¡Ah, la pierna! ¡Uy, la pierna! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Los primeros, ¿cierto? Que uno, cuando se pinza, se atreven a los grandes plantas, se atreven a los grandes plantas, se atreven a los de menos. Al menos, eh, ¿te encontráis bien, cierto? No, sí, bien. Ahí es, todo bien. Aquí tiene que haber algún tipo de hierba, que me ayude a catearlo. Esta es la de maqui, están verdes, están verdes. Cuando están verdes, están buenos. Cuando están rojos, es un venenoso. A ver, a ver, a desarrollar. Eh, bueno, está un poquito más recuperado, por rato, por qué nada. ¿Y está Camilo Ponde? Para allá, güey. Para allá, güey. Para allá, güey. Para allá, güey. Para allá. Para allá, güey. Para allá, güey. Por ahí, mira, mira. Por ahí, sí. Sí, mira, mira, sí, por allí. Por acá, güey. Sí, mira. Un pinto. Un pinto, güey. Exactamente, para allá está el mar. El mar. ¿El mar o el pueblo? Ah, no, el mar está para acá. El sol, el sol, güey. ¿Están en el lado, güey? No, no va a llover, güey. No va a llover, güey. No va a llover. Un animal, el salvaje, mira. Se tendría siendo como mis porrinos y los tenores. Econiquillos. ¿Muerden o no? Sí, creo. Se va muy bien, pero... Se está mirando, güey. Corramos, corre, corramos, güey. Corrermos, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Se está viendo. Se calaban, del lado de los árboles. Tienen miedo los árboles. Parece. Corre, corre. Corre. ¡Uy! ¡Se acababa todo! ¡Qué weón! ¡Qué weón, weón! ¡Qué weón, weón! ¡No había nada! ¡Pero murciélalo! ¡Porque la agua, madre!